a ver hola que le iba a decir ahora mismo estoy en directo en instagram que está el primer link en la descripción estaré con mi novia jugando calo tutti un rato dile hola y bueno vamos a estar ahí en instagram ustedes saben para que vayan por allá no sé si este vídeo se auto destruirá pero creo que no nos vemos